Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, que rico que me pueden acompañar Porque el día de hoy quiero llevarlos a una tienda, que es una tienda de alta gama Allí tienen decoraciones, adornos, rinconcitos decorados, así tú te puedes inspirar más Entonces los invito para que vayan conmigo Bueno amigos, hemos llegado ya a la tienda Weston Aquí hay varias de ellas, Pottery Barn, está Sea Gallery, está Crate & Barrel, más para allá Pero ahora vamos a ver algunas decoraciones de acá y de pronto de aquí, no sé Vamos a ver que no me quede tan largo el video, pero que ustedes puedan disfrutar Vean amigos, aquí les voy a dar una vista de la tienda completa Y después les voy a mostrar las decoraciones una a una Y pues la que le encuentre los precios, pues yo les pongo los precios aquí para que tú tengas más ideas Estas son unas bases de soportes para plantas en color dorado muy bonitas Están entre 40 y 70 dólares dependiendo del tamaño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean amigos, estos jarrones Que en realidad pues no es nada así muy especial, pero el material sí es muy fino Este primero cuesta 60, 50 y este 80 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vean amigos aquí como tienen de preciosa la cama en color blanco Y se contrasta lo más lindo con la madera Mira que lindo Y tiene como unas bolitas así como unos pomponcitos chiquiticos Como un tejido de pomponcitos chiquiticos lo más lindo Y entonces a un lado ponen como las posibles decoraciones que puedes usar con ese set Súper lindo Aquí en realidad amigos todo es como muy minimalista Y colores así muy neutrales Se ve súper elegante, bien bonito Vean ese cuadro de allá de la pared como contrasta de lindo Lo que son los cremas y los blancos son muy elegantes para la decoración ¡Gracias! ¡Gracias! Esto parece una cebollita Vamos a ver Ay no, dice 25 dólares Sí, parece como Podrá poner una velita ahí Está súper lindo esto también Una decoración para el comedor o para la cocina ¡Gracias! 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 Esto está bello Diferente, original, elegante Vamos a investigar el precio Esta sí, 80 Y esta Vamos a verle Esta cuesta 99 100 dólares Están muy bonitas Súper lindas están Sí, 10 dólares Súper lindas Están muy bien Espíritas Múlidas López Diferente Están muy bien Esto está muy bien Tiene Por favor Para Fuerza Múlidas Tenemos Te Valdes Lle vean amigos esa lámpara de ratán super lindas también esas cuestan déjame ver 200 dólares la de 13 pulgadas y la de 26 pulgadas 399 una 199 dólares y la otra 399 mira amigos esa mesa tan linda dorada, negra y madera arriba, tiene una tapa que ahí puedes guardar cositas las cobijas o no sé, cositas que tú uses en la sal bueno amigos, ahora entonces vamos a entrar aquí a Pottery Barn que aquí esta es una tienda como de estilo un poquitico más rústico pero como estilo farmhouse muy bonito también vean amigos esto es tan bonito es una jarrita normal como de una planta este cuesta 60 pero le pusieron esto es en metal parece que fuera como de piel pero es en metal bien bonito bien bonito just checking ladies everybody okay we're doing okay thank you thank you just know we're here to you need this thank you very much you're very welcome we're here to go we're here to go me gusta el detalle de las lámparas colgantes se ve bien bonito vamos a ver esas cuestan 350 si cada una y y y y y y y y y Aquí llegamos al mundo de las suculentas y los cactus, tienen súper lindo porque tienen muchas cosas para patio. Esto se llama Suplend Wall Art, el pequeño cuesta $199 dólares y tienen otro más grande por $299. Vamos a Crate & Barrels, que también es una tienda muy, muy bonita. Este, amigos, que les voy a mostrar, esto es hecho en mármol y en metal, pero esta es una mesita, como una mesita auxiliar, pequeñita, amigos, mira. No más me ocupa la mano ahí. Este se llama un Drink Table, cuesta $99 dólares y es solamente para poner la bebida ahí encima, la copa o el juguito. Y se pone así como a un ladito del sofá. Vamos a seguir entonces aquí para la tienda Sea Gallery. Esta es una de mis preferidas porque tiene decoraciones muy elegantes. Aquí, amigos, venimos a Sea Gallery también, que están pegaditos pues las tiendas estas. ¡Suscríbete al canal! Vean, amigos, yo sé que a mucha gente no les gusta, pero todas estas cabezas de personas y también de animales y eso se está usando mucho. ¡Suscríbete al canal! Estos cuestan $14.95. Si yo tengo tiempo, a ver si les hago esto, porque esto está bien fácil. Cuestan $15 dólares cada uno. Entonces, pero para que se vea bonito una bandeja o un bol de estos, para que se vea bonito, necesitas tres o cuatro. Imagínate, serían como $45 dólares. ¡Gracias! Este jarrón es como en forma de perfume. Este cuesta... ¡Ay, déjame ver el precio! Cuesta $69.99. Y hay otro atrás en diferente forma, como de botella. Esta es una de mis tiendas preferidas. Sea Gallery tiene cosas muy elegantes, muy lindas, mucho cristal, cosas en dorado, en plateado. Y, pues, por supuesto, los materiales muy buenos. ¡Gracias! 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 no les grabé todo de todos los lugares pero ahí les escogí algunas cositas así que recuerden regalarnos un like antes de irnos chao y